Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video de Dango Zombies Seguimos progresando poco a poco, seguimos avanzando, subiendo de nivel lento pero seguro Y lo más importante, en cada uno de los videos vamos aprendiendo cositas nuevas Por supuesto, por la falta del tiempo que tengo, todavía cometo errores Pero me voy empapando de las cositas, soy un nuevo jugador, apenas tengo un mes jugando Y un mes jugando no tanto como debería, ¿no? Pero bueno, lo importante es avanzar, aprender y todas las noches me pongo a leer los comentarios Para ver como que los consejitos que me puedan dar y de esta manera no cometer algunos de los errores de cara al futuro Vamos para el juego y tenemos una excelente y muy buena noticia Y es que el modo cooperativo ya está disponible Busca de amigos en el chat, únete a un escaldrón o crea uno nuevo, o sea uno propio Juntos podréis completar ubicaciones de modo cooperativo El mejor botín de las ubicaciones, solo en modo cooperativo Entonces, vamos a tener un botín, el mejor botín de las ubicaciones, solo en modo cooperativo Por lo tanto, vamos a poder ganar más cositas Lo primero, a ver, la acabo de actualizar, esto tiene creo que solamente un día O al momento yo grabar esto será dos días, aunque este video lo voy a subir el fin de semana Porque hoy voy a subir las de dentro del canal Pero, ya estuve como que investigando un poco, ¿no? Por supuesto, si ustedes han descubierto algo más, me lo dicen Lo primero a considerar es que recuerden que esta es la primera etapa de multijugador Como todo, como todos los juegos Se arranca desde un punto de vista más o menos básico Y a medida que pasen los meses, las semanas o lo que sea Se irá a ir desarrollando algo mucho más amplio o mucho mejor A diferencia de Last Day, que es una zona aparte Esto vendría siendo más parecido a Frost, por ejemplo En donde tenemos en las mismas ubicaciones normales Podemos hacerlo también en modo cooperativo Vean que tenemos estas dos zonas de acá para arrancar Y la zona del cementerio olvidado La zona del cementerio olvidado lo vamos a estar haciendo para otro video Luego que progresemos en algunos aspectos Pero para hacer una guía, ok, les quería mostrar estas dos Esas son las únicas tres, si no me equivoco Creo que del resto, según he estado investigando o leyendo Van a estar agregando más adelante otras zonas Pero para la primera etapa son estas tres Segundo, abajo a la derecha le vamos a dar a este botón Esto nos va a permitir gestionar las escuadras Hay dos formas de poder estar en una escuadra O unirnos a una existente o crear una Va a ser escuadra de cuatro jugadores Yo al darle allí, vean que creo una escuadra Yo soy el líder Entonces le podemos dejar acá para leer un poquito Para poder unirte al escuadrón Tienes que estar en el refugio o en el mapa del mundo Ok, o en nuestra propia casa O en cualquier ubicación del mapa Pero no dentro de una zona Cuatro jugadores en total Puedes buscar jugadores para el escuadrón O unirte a otro escuadrón por el chat Que ya conocemos del lado izquierdo Para invitar a un jugador a tu escuadrón Toca su nombre en el chat y ya está El resto, puedes invitar a jugadores mediante su ID Es decir, personas que tengamos conocidos Le pedimos su ID y ya está Para jugar con amigos Se actualiza la aplicación Nos expulsa El rango de ubicación Esto es un poquito más de lo mismo Esto es importante El rango de ubicación es igual al rango de líder de escuadrón Y determina la fuerza enemiga Y la calidad del botín Elige miembros de nivel similar Esto lo que quiere decir es que A ver, si por ejemplo son nivel, no sé, 100 Que se coloquen con personas de nivel 100 Para que puedan optar entonces a los mejores botines Ya que al entrar en la zona en modo cooperativo Con una escuadra Va a haber un botín especial, por así decirlo Que vamos a estar obteniendo como grupo Yo por ejemplo soy 36, ¿no? Entonces no me voy a estar uniendo con alguien que sea de nivel 100 O algo así Me uniré con personas más o menos parecidas Podemos invitar con el ID O invitar con el chat Entonces la vamos a dar acá Eh... Hola, ¿cómo están? Entonces voy a ver si alguien aquí en el chat Está activo para unirse Pero claro, lo ideal sería con... No sé si me dejen en los comentarios Sus ID Y puede ser que más adelante La próxima semana Grabe para el cementerio Y lo haga con 3 suscriptores del canal Creo que sería bastante genial Mientras esperamos A ver si alguien se une Que probablemente en el chat Aparezca uno o dos jugadores Para ir a ver más o menos como es todo Vean esta noticia Que hay un par de cositas interesantes El punto a considerar es que bueno Es a partir de nivel 10 Así que prácticamente todo el mundo va a poder estar allí Por ahora las ubicaciones que les había comentado Eh... Algo por acá bastante interesante Y es el hecho Lo último que dice Coordinar bien a vuestro escuadrón Ya que solo el jugador que haya infligido más daño Podrá registrar al enemigo derrotado Tened en cuenta Tened en cuenta que al morir En alborrida tranquila O el yermo férreo Los objetos que queden Volverán al refugio Y perderán parte De su durabilidad Se toman esas dos cositas En consideración Que se me hacen bastante importantes Al montar un escuadrón Recordad que el rango de ubicación Es igual al rango del líder De escuadrón Como les había comentado Y determina el número De los enemigos Y su fuerza Además de la calidad del botín Por lo tanto Jugadores veteranos Ok O que ya sea máximo nivel O por allá por nivel 100 Más o menos Armen escuadras Con jugadores De más o menos Su mismo nivel Porque Aparte de que Los enemigos Van a ser Más poderosos Que por ejemplo Los que me van a salir a mi También el botín Va a valer más la pena Va a tener un poquito más De razón de ser De ir para allá Nota Solo podéis uniros A un escuadrón En el refugio En el mapa del mundo Como les he comentado Otros cambios Ahora la reserva Está en una pestaña Aparte de la ventana Que Acá No Vamos por acá Y ahora Aquí en la parte Al final De la lista Vendría estando La reserva Con todas las cositas Que tengan por ahí Acumuladas Y bueno Acaban de responder Había escrito Que progreso en mi escuadra Y había colocado Alguien que quiere farmear En mi escuadra Y bueno Me contestaron O contestaron Tres personas Vamos a ver si Uno de los tres se une Y bueno Se acaba Acaba de unir Alguien que estaba Por allá en el chat Es nivel 100 Pero Bueno Vamos a ver que tal Y os dan Saludos hermanos Si de casualidad Llegas a ver mi video Ah por cierto una cosa Para Tienen que ir a la Play Store O a la iTunes Store Y actualizar de manera manual Porque si no No van a poder hacer el cooperativo Ok Tienen que actualizar de modo manual Incluso también por acá Rapidito En el chat Vean que Del lado izquierdo Tenemos el global Y tenemos también El de las escuadras Para poder hablar directamente Con los mismos de la escuadra ¿No? Entonces nos da la opción Queremos entrar Solos Ok Recompensa Vean que los enemigos Nivel 1 Los dos Pero aquí la recompensa Al entrar en cooperativo Es mejor ¿No? Esto está en beta Vamos a entrar aquí Al lado derecho El modo cooperativo Está en prueba beta Os pedimos comprensión Con posibles problemas Aviso al equipo De su pueblo Cerca de ellas Vamos a entrar A ver que tal Un campo de fuerza Allí que me proteja Un poquito Esto acá Mi sierra Se quedó enganchada En un árbol O un poste Talalos Y tráemela Ah mira que genial Una misión que No había hecho Jugador Ha entrado Ah mira Entonces aquí me dice Que ya mi compañero Acaba de entrar Y está por la parte de arriba Nice Oye la mochila Que tiene Y Ozan está brutal ¿No? Tiene como uno Unas llamas Ahí como si fuese Un lanzallamas Que genial Aparece como si estuviese Escribiendo Bueno Primer vistazo De multijugador Muy básico ¿No? Imagino que si entran Una escuadra Líder y todo el mundo Nivel 100 La cosa será mejor Ahora Por más que los enemigos Vayan a ser nivel bajo Porque yo sea líder Y soy nivel 36 De todas maneras Toma en consideración De que El loot va a ser Un poco mejor Entonces Si va a valer la pena Entrar con amigos O con compañeros Mira Ahí Elías Acaba de entrar Que era otra persona Que le había mandado Un mensajito Nos metió por acá Y Elías Es nivel 80 Sería genial Luego Hacer Un poquito De Recuerden que vean Que él mató a este Y no lo puedo Lootear yo ¿No? El que hace más daño Lootea Este por ejemplo Es mío ¿No? Ok Si estos son míos Porque yo hice Casi todo el daño Me quedaría Esa pequeña duda Que ya lo he repetido Como tres veces Pero bueno Armar una escuadra O sea Buscarme a alguien Que sea nivel 100 Y que entonces Volver a entrar Y ver si Los enemigos son Ya mucho más complicados Primero Y segundo Que tan bueno Puede ser Bueno Todo el tema De loot También el cementerio Como bien No es cooperativo No sé si ya estará activo Pero sí Para un primer video Creo que está bastante Genial Como una especie De guía Voy a ver El sótano A ver Aparte que Aunque esté muy básico Desde mi humilde punto de vista Se siente muy genial Jugar con Con otras personas ¿No? Yo creo que eso es una parte Muy bonita De estos juegos de supervivencia Que hace falta Que en el caso de Last Day Se pierde un poquito Porque desarrollaron Un multijugador Fuera Del modo solitario Entonces hay que ir Como que a otro sector Donde realmente juegas Un personaje distinto Al tuyo Y tienes loot diferente Y todo ello Y creo que eso hace un poquito Que las personas No se interesen tanto En este caso Están convirtiendo El modo solitario Están agregando Aspectos multijugador Y eso lo hace Mucho más llamativo Claro Es una primera etapa Como les digo Falta mucho desarrollo Falta que lo vayan Ampliando cada vez más Pero bueno Como todo juego Arranca por algo Más o menos básico Y se va a ir desarrollando Cada vez más De cara al futuro Darnos la opción De entrar en solitario O entrar en cooperativo Pero puede ser Que de cara al futuro Coloquen una zona Nueva al 100% Que sea tipo almacén Así con mucha interacción Dificultad Y que se yo Y que sea Para hacerla Solamente con otras personas O sea que sea Algo netamente cooperativo A medida que Se vaya desarrollando Como que todo ¿No? Pero estoy contento La verdad que Está bien Aparte que El multijugador Está naciendo Prácticamente Conmigo jugando ¿No? Conmigo empezando a jugar Apenas tengo un mes jugando Así que soy parte De algo nuevo E importante Dentro del juego Y esto vendría Ha sido todo Simplemente un primer Acercamiento Con la primera etapa Del multijugador Que en el futuro Se irá desarrollando Cada vez más Ya me dijeron Por allí Elías Y también Yozan Me estuvieron allí Explicando un poquito Que el cementero Neto ser nivel 50 Por lo tanto Este fin de semana Les prometo Que voy a Palabra de honor Voy a viciar muchísimo Tengo por allí Revista de experiencia Para subir más rápido Durante 3 días Voy a darle Con todo Llego hasta nivel 50 Y el próximo video Va a ser entonces En la zona Del cementerio Yo creo que va a estar Más divertido No olviden conferencia Si les gustó No olviden Ponerle al botón de like Y en el siguiente video Familia Hasta luego